...y tenemos que irnos, Tiffany, hasta San Martín de Porres con nuestra compañera Marilia Francia. Así es, Marilia, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Así es, compañero, muy buenos días. La lucha contra la criminalidad continúa. Y esta vez la Policía Nacional, a través de la División Policial Lima Norte 3, ha realizado un importante operativo aquí en San Martín de Porres. Para más detalles estamos con el Coronel César Rojas, quien nos va a dar más información. Muy buenos días, Coronel. Muy buenos días. Efectivamente, este fin de semana hemos iniciado el día sábado a las 18 horas un importante mega operativo en el distrito de San Martín de Porres, poniendo en ejecución nuestro plan de operaciones impacto y control de identidad. Ha habido la participación de 350 efectivos de la Policía Nacional. He recibido por disposición del comando el apoyo de diferentes unidades especializadas, como ese escuadrón verde, ha venido la Dinoes, también el escuadrón de emergencia. Todos ellos, según total, que ha permitido la intervención de las 18 horas hasta las 5 de la madrugada del día de hoy domingo, hemos intervenido de un total de 650 personas, de los cuales 80 de nacionalidad extranjera y 70 peruanos han sido conducidos a sede policial por encontrarse indocumentados. Y como resultado, en este lapso de tiempo que se llevó a cabo el operativo, hemos detectado e intervenido a dos requisitoriados. A la persona de Henry Rodríguez Tinajeros, de 41 años, por delito de omisión a la asistencia familiar. Y el segundo requisitoriado responde al nombre de Elmer Mendoza Sánchez, de 40 años, también por delito de asistencia familiar. Pero uno de los puntos más importantes es que el pelotón cobra del escuadrón de emergencia a la altura de la cuadra 2 de la avenida Tomás Valle, en horas de la noche, logra intervenir a dos presuntos raqueteros. Uno de ellos en poder y en posición de un arma de fuego. Un arma de fuego que se encuentra en esta caja, debido al procedimiento policial, ya se inició la cadena de custodia, con seis cartuchos. Se trata de un revólver que se ha encontrado en poder de esta persona, que responde al nombre de Andrián Alba Mayekawa, alias conocido en el AMPA Criolla como Cholo Alianza, de 43 años, que iba en compañía de Manuel Ribadeneira Guido, alias Negro Guido, ambos conducidos a la de PINC y San Martín para las investigaciones correspondientes. Pero revisado los antecedentes, nos ha arrojado que Alba Mayekawa, el Cholo Alianza, ha estado registra denuncias en diferentes comisarías, el 2019, el 2022, por posición de estupefacientes. TIC, el 2013, igual, por posición de estupefacientes. Pero lo más importante que hemos podido ver en un registro, en abril del año 2022, ha sido intervenido por la división de robos de la Policía Nacional, portando una pistola con tres municiones, y ha sido conducido a la sede de la de PINC. O sea, estamos hablando de una persona habitual en estar con armamento en forma ilegal y que responde a que esta persona también está involucrada en una investigación del año 2022 por el asesinato de Jaime Vázquez Gavilán, un pseudofiscalizador de la Municipalidad de San Martín de Porres, que en el marco de una investigación por cobro de cupo fue asesinado y el intervenido de anoche, vale decir, Alba Mayekawa, que se encuentra detenido por tenencia ilegal de armas en esta sede, está bajo la investigación, así como también estuvo involucrado en un asalto a una botica en el 2014. Gracias, coronel. Vemos que son más de 600 personas intervenidas. ¿Cuál va a ser el proceso de estas personas ahora, coronel? Nosotros mencionamos el número de 600 personas intervenidas en la calle, pero de las cuales muchas de ellas, en gran porcentaje, cuentan con su DNI. Sí, solamente han tenido el proceso de verificar si tienen alguna requisitoria vigente. Las personas que han sido conducidas a sede policial solamente son 150, porque no tenían su DNI, de los cuales 80 son de nacionalidad extranjera y 70 de nacionalidad peruana. Muy bien, gracias, coronel Rojas. Esta es una importante labor, un importante golpe que hace la policía contra la criminalidad y, por supuesto, en busca de desarticular y desaparecer a estos malos elementos de la sociedad. Con esta información, vamos a estudios. Gracias. Así es, Marilia, muchas gracias. Esperemos que la fiscalía también siga este proceso y no deje en libertad a estos presuntos delincuentes. Hay varios, incluso, que tienen antecedentes bastante peligrosos. Así es. Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Marilia Francia, desde San Martín de Porras. Así es.